¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido de humor será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 9. Esa cara, murmuró viéndome fijamente. De pronto ella abrió sus ojos de golpe mientras me veía de arriba a abajo y viceversa, eso me puso nervioso. Jessica. Un minuto, ella me ve el rostro. Es imposible. Dijo sorprendida. Spiderman. Disculpa. Pregunte confuso. Ella en eso se me acerca hasta quedar frente mío viéndome a los ojos. Spiderman. Ah. Jessica. Peter Parker. Ella no lo creía. Spiderman. ¿Qué? ¿Me conoces? Pregunte sorprendido. Jessica. Jessica. ¿No te acuerdas de mí? Pregunto alzando una ceja. Yo. No, respondí con sinceridad, aunque a medias. Jessica. No es de extrañar, solamente nos encontramos dos veces, aunque yo si te recuerdo bien, un nerd con lentes enormes, ropa demasiado holgada, y muy molestado en la academia, soy Jessica Jones, estudiábamos juntos en la secundaria mitoum, aunque yo te conocí en mi último año escolar, me gradué hace tres años, te ayude una vez, y tú me ayudaste una vez. ¿Recuerdan él? Dijo cruzada de brazos pero con una leve sonrisa. Yo. ¿Qué? Pregunte muy sorprendido. En eso un recuerdo me llega a la cabeza, Flashback, tres años atrás. Se veía en un callejón a un Peter Parker siendo molestado y golpeado por Flash y sus amigos, el castaño estaba en el suelo tosiendo con leve sangre saliéndose su boca. Flash. Levantate el elo, esto aún no acaba, dijo tronándose los puños mientras sonreía. Yo. ¿Rayos? Dije tosiendo. Yo me empecé a levantar, en eso recibo una patada en el estómago que le vuelve a hacer caer mientras Flash y sus amigos se reían, yo empezaba a ver borroso, pero en eso el lugar se llenó de silencio, en eso solo pude oír quejas de los chicos mientras se empezaban a oír golpes fuertes, yo me empecé a hacer caer en el suelo a la cabeza, yo me empecé a hacer caer en el suelo a la cabeza. Yo. 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 Ella me miró unos momentos antes de hablar e irse. Jessica Jones, dijo empezando a caminar. Estudiamos en el mismo lugar, solo que estoy en último curso así ella se pierde de mi vista. Yo. Gracias, dije con una suave sonrisa. Otro flashback. Seis meses después de lo ocurrido, ya faltaba una semana para terminar el año escolar, yo me dirigía al salón de clases, pero en eso paso por el salón de computación y escucho unos leves gritos. Funciona maldita porquería. Yo por curiosidad entré al salón y vi a alguien que recordé bien, era la misma chica que me ayudó hace unos meses de Flash y sus amigos. Yo. Señorita Jessica Jones. Pregunte suavemente. La mencionada al oír su nombre voltea la mirada y me ve. Jessica. ¿Qué quieres? Pregunto con seriedad. Yo me asuste un poco ante esa mirada, pero no retrocedí. Yo. So soy, me llamo Peter Parker, tal vez no se acuerde de mí, pero hace seis meses me ayudó de. Unos sujetos de mi salón que me molestaban después de clases. Ella alza una ceja ante esto, esta empieza de verme de arriba a abajo, hasta que su cerebro recibe un clic. Jessica. Así, el nerd, dijo con una minúscula sonrisa. Yo. Sí, ese. Jessica. ¿Y qué hay de nuevo cuatro ojos? ¿Necesitas algo? Pregunto viéndome. Yo. No, bueno, es que esuche unos ruidos en el salón de computo y griega. Por curiosidad vine a ver que era y, me la encontré a usted, dije nervioso. Jessica. Ah, es por esto, ella señaló una computadora. Tengo unos datos para una tarea en esta compu, y ahora resulta que no enciende esta mierda. Dijo cruzada de brazos molesta. Yo. Tal vez yo pueda hacer algo, dije determinado. Jessica. ¿Así? Dijo alzando una ceja. Yo. Sí, si me permite. Yo me puse atrás de la computadora mientras abría la parte de atrás del cru, en eso de mi mochila saco un destornillador y unas pinzas, y empiezo a ver unas fallas comenzando a repararlas, después de dos minutos vuelvo a cerrar la parte abierta mientras daba un suspiro. Yo. Listo, ahora enciéndala. Ella sin nada que perder enciende la máquina, para su sorpresa esta prendió sin problemas, ella alza las cejas con sorpresa para luego dar una risa. Jessica. No se esperaba menos de un nerd yo. Eh, ah, intelectual es mejor, dije nervioso. Jessica. La misma mierda, solo que más suavizada, dijo con simpleza. Yo tuve un apunto pero no dije nada. Jessica. Ok, gracias Peter, dijo con una suave sonrisa. Yo. No. No es nada. Vi esto como una oportunidad para agradecerle por lo que hizo por mí ese día, nada más. Jessica. Ah, entonces si no te hubiera ayudado ese día, ¿no me hubieras ayudado ahora? Yo. ¿Qué? No. No. Eso es lo que quise decir, yo solo. Jessica. Tranquilo niño. Solo te estoy jodiendo, dijo con una sonrisa. Gracias yo. Fue un placer, ahora será mejor que me vaya, dije dándome la vuelta. Jessica. Oye. Yo. ¿Sí? Jessica. Ven aquí yo. ¿Eh? ¿Para qué? Pregunte confundido. Jessica. Solo hazlo. Dijo con seriedad. Yo asustado asiento mientras me volvía a acercar a la chica, pero en eso yo solo veo como ella acerca sus manos a mi cara para luego ella acercarse y griega. Chu. Yo solo pude mostrar impacto en mi rostro, una chica de último curso me estaba dando un beso en los labios, a mí. No lo podía creer, el beso duró unos 10 segundos, hasta que ella se separó. Jessica. Ahora sí, vete a clase nerd, dijo lamiéndose los labios. Yo solo pude asentir con la cara toda roja, yo mientras caminaba me toque el labio mientras tenía una sonrisa boba, pero... ¡Pum! Me chocó de cara con una pared, yo me sobo la cara mientras me quejaba, en eso salgo por la puerta que estaba a mi lado dejando sola a la chica, la cual al ver lo ocurrido solo soltó una leve risa. Jessica. Nervs, dijo negando mientras sonreía y se enfocaba en la compulla arreglada. Fin del flashback. Yo estaba sorprendido, no sabía de estos recuerdos, pero me sonrojo levemente al recordar el beso, pero me calmo y vuelvo a la realidad. Yo. Ah, ya me acordé de ti, eres Jessica Jones, sí, una semana antes de terminar el año escolar nos encontramos por segunda vez, ya recordé, dije sonriendo mientras me ponía la máscara. Y también fuiste mi primer beso Jessica. Sí, ya recordaste, ¿eh? Y lo otro, ¿te molesto lo que hice? ¿Esperabas a alguien especial para hacerlo? Spider-Man. Cielos no. Me siento honrado de tener mi primer beso de una sexy chica de último grado con sus dulces labios rojos sabor a cereza, sonreí bajo la máscara. Jessica. Vaya, ¿alguien sacó valor, eh? Ella alzó una ceja. Spider-Man. Ya no soy el mismo de antes, dije seguro. Jessica. Me doy cuenta, ¿sabes, Nerv? ¿Te ves mejor sin los lentes? Yo. Ya te dije que soy intelectual Jessica. Y yo te dije que es la misma mierda, solo que suavizada. Tenía un tic en el ojo bajo la máscara, pero me calme y me acerque a ella. Spider-Man. Por cierto, ah, con lo de ahora ella sabe de qué hablo, por lo que gira su cámara y abre una tapa, para luego sacar un rollo que me lo tira y yo lo atrapo. Jessica. No se lo diré a nadie, dijo poniendo un rollo nuevo. Spider-Man. Gracias. Jessica. Oye, ¿por qué tu voz cambió al ponerte la máscara? Pregunto curiosa. Spider-Man. A eso, es un modulador de voz integrado que altera mi voz para hacerme irreconocible, puede haber tipos que se den cuenta de quién soy solo con oír mi voz, por eso prefiero prevenir que lamentar. Jessica. Bien pensado, Nerv, dijo asintiendo. Spider-Man. Ya te dije que soy, a la mierda. Me rindo. Exclame levantando mis manos al aire. Ella solo sonríe por su victoria de palabras, Spider-Man. Su personalidad es más relajada y abierta que la Jessica de Lune, al parecer ella aún no ha pasado por, ese horrible mal momento, pensé viendo a la chica. Yo solo doy un suspiro para olvidar eso y me acerco a la chica poniéndome a su lado. Spider-Man. En fin, es bueno verte de nuevo Jessica, dije con sinceridad. Jessica. Sí, digo lo mismo, Peter, dijo ya olvidando el apodo. Spider-Man. Y bueno, ¿qué haces aquí? ¿En este tejado? Ella solo me señala con la cabeza al frente y yo le sigo la vista y veo por una ventana de un edificio cercano a una pareja besándose y sacándose la ropa. Spider-Man. ¿Quieres espiar a dos personas haciendo el delicioso? Pregunte fingiendo no saber lo que hacía. Jessica. Qué gracioso. No, este sujeto le es infiel a su esposa, la cual me pagó por atrapar al cerdo en el acto, y ahora lo conseguí, dijo empezando a tomar votos. Spider-Man. Silbido entonces, detective privada. Jessica. Algo así, empecé esto hace un baño, digamos que por el momento me va bien, dijo terminando de tomar las votos. Spider-Man. Entiendo, sacar la mugre de la ciudad al aire para ganarse la vida, me agrada, dije levantándome. Jessica. ¿Algo así, sí? Ella enfoca su vista en cierta parte de mi cuerpo mientras alazaba las cejas. Jessica. Tienes un culo increíble, dijo sin pelos en la lengua. Spider-Man. Disculpa. Pregunte con una. Jessica. Es, excitante Spider-Man. Ah, gracias yo decido aprovechar el bug. Spider-Man. Y esos dulces labios, no han cambiado en lo más mínimo desde hace tres años, dije pasando un dedo por los labios de la chica. Jessica. De verdad que tienes valor amigo, dijo viéndome fijamente. Spider-Man. Si me vas a hacer algo ahora, al menos habrá valido la pena. Ella solo me ve seriamente sin emoción alguna, yo jamás aparte la mirada de sus ojos, todo pareció haberse detenido alrededor de nosotros mientras no apartábamos la vista del otro, finalmente Jessica pestañea y me da una ligera sonrisa. Jessica. Me agrada tu nueva actitud, veo que el der miedoso se fue, dijo levantándose. Spider-Man. Gracias, dije levantándome. En eso me llega una idea. Spider-Man. Oye, ¿quieres salir a hablar por allí? Ya sabes, aunque solo nos hayamos visto dos veces hace tres años, me gusta hacer amigos, ¿qué dices? Jessica Jones se me quedó viendo, hasta que se encoge de hombros. Jessica. Si, ¿se oye bien? Spider-Man. Perfecto, pero, ¿me podrías acompañar? Jessica. ¿A dónde? Pregunto curiosa. Spider-Man. A cambiarme de ropa, a un callejón que hay a unas 52 cuadras de aquí. Jessica. MMMMM bien, igual ya termine con lo que vine a hacer. Spider-Man. Genial, entonces sujetate, Jessica. ¿Qué? En eso yo la tomo de la cintura sorprendiendo a esta por mi acción, en eso yo agarrando a Jessica, doy un gran salto empezando a columpiarme por los edificios, ella se sentía sorprendida por ver la ciudad de esta forma, sorprendentemente no tenía miedo, es más, miraba tranquilamente la ciudad mientras sonríe levemente. Jessica. Es increíble, Spider-Man. ¿Cómo es que no se asustó a la primera? Ah, es verdad. Ella puede volar. Pensé con una. ¿Ya casi llegamos? Tras unos momentos llegamos a un callejón vacío, yo aterrizo con elegancia mientras soltaba a Jessica. Spider-Man. Es aquí. Jessica. Buen paseo músculos Spider-Man. ¿Me acabas de llamar músculos? Jessica. Ese spandex, señala mi traje. Mostró algo que no esperaba que tuviera un nerd Spider-Man. ¿Cómo sea? Yo empiezo a trepar una pared ante la atenta mirada de Jessica, en eso en una parte cubierta por una sombra, saco una mochila que estaba enganchada de un clavo mientras bajaba de un salto al suelo, yo me iba a cambiar, pero noto que Jessica me veía. Spider-Man. Ah, podrías. Jessica. No, respondió rápidamente. Yo tuve una. Pero solo suspiré mientras me quitaba la máscara y el traje mostrándome cuerpo bien marcado solo llevando unos boxers negros, a la vez que abría mi mochila y sacaba ropa normal de allí. Jessica. Wow no esperé que un nerd tuviera todo eso, dijo viéndome el cuerpo y cierta zona cubierta por mi boxer, a la vez que se mordía el labio. Yo solo la ignoré mientras me ponía mi ropa normal y guardaba mi traje de Spider-Man en la mochila para luego ponérmela en la espalda, luego me acerco a ella. Jessica. Vistes mejor ahora, me gusta, ella me vio de forma extraña. Yo. Gracias, dije ya cambiado. Ambos salimos del callejón mientras empezábamos a caminar, mientras lo hacíamos veíamos como las personas empezaban a volver a sus hogares mientras daban gracias a Spider-Man por haber entrado a la acción y de tener a abominación. Yo. De nada, susurre por los murmullos. Jessica. Vaya, dijo viendo su celular. Yo. Algo interesante. Pregunté viéndola. Jessica. Seguro que si ella me mostró su celular, en eso veo un video donde yo como Spider-Man le doy el golpe en el estómago a abominación con toda mi fuerza, yo alzo una ceja. Yo. Alguien debió grabar la pelea, dije con simpleza. Llegamos a un restaurante sencillo, pedimos algo de comer y nos sentamos en una mesa afuera del local a hablar tranquilamente de cosas comunes, podía notar como llame su atención, y más por lo de hace rato, ella decide tocar el tema que ya me esperaba. Jessica. Y bien. ¿Cómo paso? Yo. ¿Qué cosa? Jessica. ¿No te hagas? Ella mira a todos lados notando que eran los únicos y decide hablar. Jessica. ¿Cómo fue que te convertiste en Spider-Man? Pregunto muy curiosa. Yo. Bien, puedo ver que eres confiable, así que te diré, todo paso con. Así yo le dije sobre el viaje de la Academia Oscorpi de la picadura de la araña. Jessica. ¿Me estás diciendo que una araña al morderte te dio esos poderes? No inventes, de ser así también me dejaría morder por una, dijo de brazos cruzados. Yo. No era una araña común Jess, era una araña radioactiva y genéticamente alterada, pudo sobreescribir todos mis genes a nivel celular cambiando considerablemente mis capacidades, dándome como resultado estos poderes, dije mientras tomaba un vaso de licor, si oyeron bien, licor. Jessica. ¿Me acabas de llamar Jess? Yo. Sí, dije tranquilamente. Jessica. No importa, ¿y las cosas blancas que sacas de las manos para balancearte también es parte de los poderes? Porque de ser así, me parece asqueroso, dijo con una mueca mientras tomaba su vaso. Yo. La fuerza, la agilidad y la velocidad si fueron por la mordida, pero las redes son una creación mía, las hice con un compuesto de varios químicos dando como resultado las redes, las cuales disparo a través de estos, le dije mostrando a mis webshooter que los tenía a mis muñecas para cualquier caso. Jessica. Menos mal, dijo dando un suspiro. Yo. ¿Y qué hay de ti Jessica? Pregunte viéndola. ¿Qué clase de habilidades tienes? Jessica. ¿Qué te hace pensar que tengo poderes como tú? Ella alzó una ceja. Yo. No soy estúpido nena, el edificio donde estábamos, lo analice por varios lugares, en ninguna lateral había una escalera para subir, y no me vengas con eso de que trepaste por una soga, a otro perro con ese hueso, y no creo que tengas la habilidad de pegarte a las paredes como yo, y bien. Ella se sorprendió un poco por lo dicho por mí, pues al parecer la había descubierto, pero ella luego da unas leves risas para en eso mirarme. Jessica. Bien, ¿me atrapaste, sí, se podría decir que tengo ciertas, habilidades? Aprovechando que no había nadie, ella agarra una pata de la mesa que era metálica y la empieza a apretar hasta dejar una marca muy notable de su mano. Yo. Super fuerza eh. Genial, le sonreí. ¿También vuelas? Jessica. Pues, algo así, aunque yo prefiero llamarlo, un super salto, dijo llevándose unas patas a la boca. Yo. Increíble, ¿y eres una heroína? Jessica. No, bueno, hace tiempo intenté serlo pero, no funcionó para mí, dijo con simpleza. Yo. ¿Y te dedicaste a detective? No está mal, dije comiendo una hamburguesa. Jessica. Jessica. Sí, pero a ti si te salió bien por lo que veo, has estado ganando reputación en muy poco tiempo, a lo que me lleva a esta pregunta, ¿por qué? Yo. ¿Por qué qué? Pregunte confundido. Jessica. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ser un héroe y arriesgar tu vida? ¿Por qué te expones al peligro siendo tan joven? Yo. ¿Tengo 18 años? Jessica. Ni siquiera estás cerca de pisar los 20, aún así decisiste esto, ¿por qué? Pude sentir seriedad en sus palabras, por lo que yo me pongo de la misma forma y decido responder. Yo. Mis padres murieron cuando apenas yo tenía 1 año, después mi tío Ben murió cuando era un niño de 10 años, a mis padres y a mi tío los perdí por malas personas, por lo que con estos poderes, quiero evitar que estas desafortunadas desgracias les pase a otros, y si tengo el poder para hacerlo y marcar una diferencia, entonces ¿por qué no hacerlo? De eso se trata mi labor, ayudar a quienes puedo bajo el manto de Spiderman, además de que lo hago siguiendo un código. Jessica. ¿Código? ¿Qué clase de código? Pregunto muy curiosa. Yo. Uno que me dejó mi tío Ben, el cual es un gran poder, conlleva una gran responsabilidad termine de decir con una sonrisa sincera. Ella se había sorprendido por todas mis palabras hasta ahora, no creía de tales palabras y motivación moral videran de alguien tan joven como yo, luego ella sonríe sinceramente. Jessica. Tu tío era sabio, y has hecho bien las cosas hasta ahora, eres increíble, para Peter Parker y Spiderman. Spiderman. Yo. Si que es bonita, aunque después se vuelve más amargada debido a que su violación a manos de Kilgrave que la dejó marcada, debería evitarlo. Tras unos momentos después, hablamos tranquilamente de otras cosas, luego de comer, yo pagué todo y nos fuimos, luego decidí llevar a Jessica a otros lugares, a pesar de ser mayor a mí, era divertido estar con ella. Jessica. Esto ya parece una cita, dijo comiendo un algodón de azúcar. Yo. No tengo problema en que lo veas así, dije tomando una Coca-Cola. Jessica. Que no se te suba a la cabeza amigo, dijo sonriendo de lado. Yo. Solo soy honesto, dije encogiéndome de hombros. Ella no dijo nada y seguimos caminando, tras unos momentos llegamos a un edificio de apartamentos, ella se volteó a verme. Jessica. ¿Llegamos? Yo. Tienes departamento propio eh. Me gusta, algún día pienso hacer lo mismo. Jessica. Si, bueno, admito que me sorprendís tener, jamás pensé que precisamente tú llegaras a... Ya sabes, eso yo. Ya sabes el dicho, no juzgues un libro por su portada. Jessica. ¿Lo tendré en cuenta? Ella se me acerca y me da un ligero beso en la mejilla. Jessica. Nos vemos después Mayas, dijo adentrándose en el edificio. Te llamaré después yo. Primero nerd. Luego músculos. Y ahora Mayas. Ya decidete no. Exclame con una. Ella solo me ignoró mientras sonreía levemente y se adentro en el edificio dejándome solo en la calle. Yo. Espera, ¿cómo me llamaras si no le di mi número? Ya, es detective, de seguro me sorprenderá. Sin darle más vueltas al asunto me encaminé de regreso a casa, donde de seguro me espera un sermón de May, y lo tuve, me reprendió por no haber respondido sus llamadas, pero le mentí diciéndole que estaba siendo evacuado como los demás para mantenernos alejado del peligro en Arlen. Ella lo comprendió y me perdonó. Pasó una semana, nada fuera de lo común, seguí en mi labor y vida cotidiana, tanto como Peter Parker y como Spiderman. Me iba bien hasta ahora, las clases iban bien, estaba alcanzando a buen intelecto, pues yo seguía siendo el segundo mejor de la clase, mi amistad con las demás me iba bien, un día intenté buscar a Ned, el amigo de Peter de Lugn, pero por más que busque, no lo encontré, todo parecía entender que él no existía en esta tierra, pero no le di tanta importancia, pasó otra semana, iba caminando tranquilamente por las calles, aunque iba algo abrigado, era una tarde fría hasta que me encuentro a alguien. Laura, Peter. Laura vestía igual que en la foto, una chaqueta negra de cuero, guantes de cuero cubiertos, pantalones jeans azules ajustados a sus piernas, y botas con tacones no tan altos tipo vaquero, vaya que ella era preciosa, y sabía vestirse con estilo, me quedé hipnotizado al verla, pero decidí enfocarme en la situación. Yo. Laura, ¿qué haces por aquí? Laura. Pues pasear, ¿y tú? Yo. Igualmente, ¿quieres salir por allí juntos? Laura. ¿Es una cita? Pregunto sonriendo. Yo. Sería un honor para mí si lo vieras de esa manera, le sonreí de igual que... Laura. Ja ja, no exageres, pero sí, si quiero, finalmente me prestas atención, lo último lo susurro muy bajo. Pero yo la escuché a la perfección, así que me acerqué a ella y la abrace sorprendiéndola de sobremanera por mi acción. Laura. Pepe Ter. Yo. Perdón Laura, me duele que hables así. Laura. ¿Me escuchaste? Yo. Sí, así que estaremos toda la tarde juntos, solo tú y yo, solitos los dos, le sonreí. Laura. No espera, no es necesario que... Yo. Está bien, porque, yo también quiero estar contigo el resto del día contigo. Ella se sorprendió de sobremanera por lo que digo, en eso un hombre que pasaba al lado nuestro, me miró a mí y solo dijo una cosa. Nosborn, que galán Laura y yo vimos al hombre que seguía su camino, yo tuve una. Por lo dicho, pero jure haber visto a ese hombre antes, pero no recordaba en dónde. Mientras que Laura se había puesto rojita por lo que le dije, pero ella alza su vista mirándome, y sonriendo levemente me dijo. Laura. Claro, me gustaría, entonces, ella se aferra a mi brazo. ¿Nos vamos? Yo. Por supuesto. Así los dos nos dispusimos a pasar toda la tarde juntos, fuimos a varios lugares, comimos, charlamos, reímos, fue una tarde increíble para mí, y por el rostro de Laura, puedo ver que ella también lo disfruto, y como el hombre caballeroso que soy, pague todo sin problemas, gracias a la paga que yo tomaba de ciertos traficantes cuando los atrapaba y noqueaba como Spiderman, y aún tenía mucho guardado en mi casa a secreto de Mike por obvias razones. La noche llego, y ambos estábamos en una calle. Laura. Me divertí mucho, de veras, pero creo que será mejor que regrese, se está haciendo algo tarde, dijo sonriéndome. Yo. ¿Quieres que te acompañe? No tengo problema. Laura. No, estoy bien, de veras, ya hiciste mucho por mi hoy. Ella se me acerca y me da un beso en la mejilla. Laura. Gracias Peter, te veo mañana en clases. Ella me sonríe por última vez mientras se iba y doblo una esquina, yo solo di un suspiro, pero en eso veo a siete sujetos que vieron a Laura y murmuraron entre ellos comenzando a caminar en la misma dirección que fue la hija de Wolverine, eso me dio mala espina. Yo. Laura, dije con preocupación empezando a ir a esa calle. Tras unos momentos yo llego a un callejón y me escondo, ya que veo a los siete sujetos frente a Laura, la cual los veía con seriedad. Laura. ¿Se les ofrece algo? Dijo con seriedad. Hombre. Hola hermosa, tan solo te vimos solita y decidimos hacerte compañía, dijo con una sonrisa depravada. Yo. Hijos de puta, pensé con enojo. Laura. Así estoy bien, así que sal de mi camino, ¿me estorbas? Hombre dos. Espera linda, ¿por qué tanta agresividad? ¿Quieres luchar? Conocemos unas maniobras que te encantarían. Pum. El sujeto fue tirado al suelo de un punretazo, cortesía de Laura que cambió a una mirada molesta. Laura. Salgan de mi camino. Grito con agresividad. ¿Los sujetos sacaron navajas? Hombre. ¿O si no qué? Pregunto molesto por lo de su compañero. Yo ahora pensaba salir viendo la situación, pero en eso... Sneak. Laura. ¿Lo lamentarán? Yo. Su puta madre. Hombre cuatro. Buen truco, pero no nos asustas con eso, dijo acercándose. No serías capaz de... Chuck. Hombre cuatro. Gaaaaa. El hombre gritaba desgarradoramente al sentir como Laura le clavó las garras en la pierna, para luego darle un fuerte golpe en la mandíbula que lo mandó al suelo dejándolo co. Los otros al ver eso se lanzaron para atacar, Laura solo gruñó mientras empezó a pelear con los sujetos, estos intentaban apuñalarla con sus navajas, pero ella con sus garras las bloqueaba para luego darles rasguños en el pecho o en el rostro dejándolos sangrando notablemente, ella no se detenía y les daba golpes fuertes en el rostro o en el estómago que los hacía escupir sangre, su forma de pelear me recordó a Wolverine, tras unos momentos los siete tipos estaban en el suelo sangrando y quejándose. Laura. G-R-R-R-R. Larguense. Déjenme en paz. Gritó con furia. Los sujetos se levantaron y empezaron a correr cojeando de las piernas por las puñaladas. Hombre. Eres un monstruo. Tras esto la chica se quedó sola, ella vio sus garras ensangrentadas al igual que parte de su ropa, ella se calmó y dio un suspiro de tristeza, yo noté eso. Yo. Debe tener los mismos problemas para aceptarse como su versión de los cómics. Pensé sintiéndome mal por ella. Yo en ese decido salir del escondite poniéndome frente a ella. Yo. Laura. Le hablé de forma suave. Ella al oír mi voz alza la vista rápidamente viéndome en shock total, pude ver como ella ponía una mirada de miedo al verme, me dolió ver eso. Laura. Pepe Peter, tú, viviste todo. Dijo de forma temblorosa. Yo. Si Laura, vi todo. Ella notó que sus garras aún estaban fuera, cosa que la hizo sentirse más nerviosa. Laura. Espera, yo, lo puedo explicar, ella lentamente empezó a acercarse a mí. Yo pude notar nerviosismo en su mirada, pero lo siguiente que vi me destrozó por dentro, ella empezó a derramar lágrimas mientras se me acercaba. Laura. Por favor, no me temas, yo me sentí muy mal al verla así, yo con fuerza empecé a correr hasta ella y enredarla en un fuerte abrazo sorprendiéndola de sobremanera, nunca la solté. Yo. Laura. No seas tonta. Como podrías pensar que te temería. Eso jamás va a pasar. Ella estaba estática por el repentino acto, pero tras oír lo que le dije reacciona, para en eso a cerrarse con fuerza hacia mí y empezar a llorar a gritos, podía sentir mucho dolor salir de ella mediante su llanto, jamás la solté, nos quedamos así un rato, tras diez minutos, nos separamos, mientras yo le secaba las lágrimas de los ojos. Yo. ¿Te sientes mejor? Ella solamente pudo asentir, yo tomé una de sus manos que aún tenía sus garras al aire, suavemente pasó un dedo por estas. Yo. Garras de. Que genial, dije sonriéndole. Laura. ¿No te asustan? Pregunto nerviosa. Yo. Claro que no. Me parecen increíbles. Laura. Gracias, dijo con una minúscula sonrisa. Yo. ¿Quieres saber algo interesante Laura? Laura. ¿Qué? Pregunto curiosa. Yo ya había tomado una decisión, sabia lo que tenía que hacer. Yo. ¿Que tú y yo no somos tan diferentes? Tras decir eso, tomo a Laura de la cintura mientras daba un gran salto y lanzaba una telaraña a una pared empezando a columpiarme por unas calles vacías hasta que llego a la cima de un edificio, suelto a Laura, la cual me miraba con impacto total. Laura. Pepe Peter, tú, tú eres. Tweet. Lanzo una red a su cintura para que de un jalón la traigo hacia mi tomándola de su cintura dejándola más sorprendida. Laura. Eres el hombre araña. Yo. Correcto sin decir más le doy un suave beso en los labios, dejándola más que sorprendida por mi acción, ella no podía creer lo que le había sido revelado, pero ella enfocándose en la situación actual, corresponde el beso mientras enredaba sus brazos en mi cuello profundizando el beso, tras unos momentos, nos separamos. Laura. Yo, no sé qué decir por esto, ella solo pudo reír levemente, tenía la cabeza revuelta. Yo. Yo si tengo algo que decir, ninguno de los dos es normal, por lo que creo que somos los más adecuados para estar juntos, Laura, ¿quieres salir conmigo? Pregunte esperanzado. Ella no podía creer lo que había escuchado, realmente no. Laura. Pero yo creí que te gustaban, las otras chicas, dijo dudosa. Yo. No negaré que ellas son lindas, pero debía escoger a una, y te escogí a ti Laura, a ti ella se sorprendió por mis palabras, Laura. Pero mis, mis co. Yo. Tus garras no me dan miedo Laura, la tomé de las manos. Me gustan, se ven geniales en ti, además, no somos normales, ni tú ni yo, debemos preocuparnos por lo que digan los demás, yo pienso que no. ¿Qué dices? ¿Me concederías el honor? Ella tras oír todo lo dicho, solo me sonríe dulcemente mientras me abrazaba con fuerza. Laura. Si, si quiero salir contigo Peter mi héroe arácnido yo me sentí de lo más feliz del mundo, ya tenía una novia en este mundo de héroes, y era una chica muy linda, tomé a Laura del mentón y le di un suave beso en los labios que ella correspondió abrazándome del cuello, solo la luna llena presenciaba nuestro momento, de todas las chicas lindas que había conocido, había escogido a una para mi corazón, había escogido a Laura. Unos días después, nos ubicamos en Washington D.C., en unas instalaciones que mostraban respeto dondequiera que lo vieras. En una oficina, había un hombre de piel morena con un parche en el ojo viendo a través de una ventana el paisaje de forma relajada. Así es, no era nadie más que el actual director de SHIELD, Nicholas Jodifugi, mejor conocido como Nick Fury, en eso una puerta se abre, haciendo que unos pasos se oigan hasta que se detiene a unos metros del hombre, ¿una voz femenina se oye? Señor, dijo con respeto. Fury, agente Ill, dijo volteándose. Ill, lo tenemos señor. En eso María Ill, una de las mejores agentes de SHIELD saca una tablet donde se muestra un vídeo, de un joven yendo por un callejón cambiándose la ropa rápidamente mientras corría hasta que se pone la máscara y daba un salto, mostrando a Spiderman empezando a columpiarse por los edificios a gran velocidad. Ill, aunque el sistema de vigilancia de ese callejón se desactivó en el momento que ese chico entró al lugar, nuestros sistemas sorprendentemente hicieron un gran esfuerzo por reactivar el sistema y mostrar el vídeo, quien haya sido el de la interferencia, debo decir que es muy listo como para que incluso nuestros sistemas hayan hecho esfuerzo para reactivar la vigilancia de ese lugar, pero finalmente tenemos al nuevo héroe que salió hace poco en New York conocido como Spiderman, dijo viendo la escena final del vídeo. Fury tomó la tablet y vio el vídeo, pero al ver el rostro del chico, una leve sensación de reconocimiento nostálgico le llegó de la nada. Fury, ese rostro el detuvo el vídeo momentos antes de que el joven se ponga la máscara y se quedó viendo el rostro del chico, hasta que una gran incertidumbre lo invadió al ver esa cara. Fury, se parece a. Imposible, agente I. I. Si señor Fury, hiciste una búsqueda de identidad al ver el rostro del chico. Pregunto con, urgencia. I. Si señor, lo hicimos, la identidad del sujeto conocido como Spiderman responde a un joven conocido como Peter Richard Benjamin Parker, edad 18 años, residente de Keynes, vive solo con su tía respondiendo al nombre de Mike Parker. El director de Sheldal oír eso, solo pudo hacer hacer una cosa. Fury. MMMMMMJ, jajaja. Para sorpresa de la misma María I. El director Nick Fury, empezó a reírse de la nada mientras se llevaba una mano al rostro y se sentaba en su escritorio, así continuó por unos 10 segundos, pero la agente I estaba sorprendida, pues jamás había visto a su director con esa actitud. I. Señor. Si puedo saber, ¿a qué se debe esta reacción? Pregunto muy confundida pero interesada. Fury solo manteniendo una sonrisa, abrió un cajón de su escritorio, y sacó lo que parecía ser un retrato, este vio una foto con mucha nostalgia en el rostro, pero manteniendo su sonrisa. Fury. Al parecer, es el destino de tu familia ser de todo menos normales, no es así. Richard, este vio el vídeo otra vez. Así que él es tu hijo Peter, si que se parece a ti, viejo amigo, dijo de forma suave. María I. con curiosidad se acercó y vio la foto en el retrato, y en ella pudo ver a quien al parecer era su director pero un poco más joven, junto a otra persona de traje negro, y atrás de ellos estaba el logo de Sheld con orgullo en la pared. En ella estaba Mick Fury, junto a quien una vez fue en vida su más grande amigo y compañero, Richard Parker. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!